¿Qué tal? Bueno Vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a soñar un poco Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche Bueno, vamos a ver si lo pasamos bien un rato esta noche